Renato, te voy a pedir algo. Justo que están Renato y Zahid. Chicos, no están interrumpiendo mucho la clase, ¿ya? Tienen que esperar su turno. Los dos son los que están interrumpiendo más la clase. Los demás están, mira, respetando, todos están escuchando. Ya, les voy a pedir sobre todo a Zahid y a Renato que no estén interrumpiendo mucho, ¿ya? ¿Por qué hay como un animal o así de... Yo sé que todos saben, ustedes son bien inteligentes. Tienen que esperar su turno. No me armen desorden, ¿ya? Los demás, muy bien. ¿Dónde está Renato? Todos los demás están calladitos, esperando su turno. Sí, tiene que esperar. Mirándonos su turno. ¿Dónde está Renato? ¿Ya? ¿Quién es Cruzman? ¿Quién es Cruzman? ¿Cami o Sofi? No, no se sabe todavía. Buenos días, mi Cintia. Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar un ratito que hay 11 todavía. 12 ahora. Conmigo son 12. Ahora ya está haciendo frío, ¿no? Ya está bien abrigadita. ¿Cuál es tu cuaderno y su libro de comunicación, ah? Nos toca ahora comunicación. ¿Ya? Cuaderno y libro a la mano. Ya lo sé. Con todo su material. Acá dice que nos toca. El tema hoy día es... Hola, mi Cintia. Espera, me coqueo. Buenos días. Hola, Camilita. Todavía no he tomado lista. El tema hoy día es... ¿Cómo se llama? Espera. El tema hoy día es... Palabras agudas, graves y... Esdrú... 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 Muy bien. Sí, tienen que estar atentos al horario, ¿ah? Luego sigue palabras agudas, graves y... Dos horas tenemos de la misma clase. Esdrú... Esdrú... Una clase no es suficiente. Hay que reforzar. Dos clases estamos llevando. Las dos clases. Ajá. Y cómo se nos pasa el tiempo volando igual, ¿no? One, two. Ya, quince, diez. Cuatro. Con Carmencita. Mi hermanito de Mario. Ya. A ver, el lunes... No se olviden la escarapela. A ver, vamos a... A seguir reforzando eso, ¿ya? Que el lunes tienen que tener su escarapela. Recordando que estamos en el mes de la patria. Yo quiero ver que el profesor no diga que pillan. Ya, todavía no, no les toca. No, es que el viena yo no pude entrar. Ay, qué pena. ¿Te puedo hacer una pregunta? Nunca puedo entrar. Renato, dime, tiene vez, ¿cuál es la pregunta? Ya vamos a empezar el libro. Intenté todas las claves. De educación cristiana, de personal social. Vamos a hacer primero en la pantalla, lo que aparece en la pantalla, y de ahí vamos a hacer el hilo, ¿ya? Y nada, no se pudo, nada. A ver. Se quedó ahí y no pude entrar a capilla. Yo pensé que había pasado algo malo que... No podemos compartir nuestras pantallas. Que ya no estaba en la capilla. Déjenme escuchar a la mí. Porque ni una clave me aceptaba. Ay, déjenme hablar. Y le escribía bien. Bueno, ahora sí, ya vamos a empezar. Ahora sí, apaguen el libro. ¿Por qué no debes compartir las pantallas? Ya, ahorita vamos a empezar. Ya. ¿Qué hora es? Once y tres, ya. Empezamos y no nos explica el tiempo. Yo sí tengo mi escarapela. Ah, muy bien. Ahí está, ya la veo yo. Yo también tengo una de metal por ahí que encontré. Pero bueno, me puse esta porque se nota un poquito más para enseñarles. A mí me gusta hacer mis propios muñecos. Ya. Y yo también tengo escarapela. Todos con el micrófono a ver apagado, vamos a... Vamos a poner silencio a todos, ya. Ahora sí, todos con el micrófono apagado. Bueno, el día de hoy vamos a... Ya estaremos a la clase de comunicación. ¿Ya? Vamos a tocar el tema palabras agudas, graves y esdrújulas. ¿Cuál es el propósito de la clase? Utilizan recursos ortográficos, que son las palabras agudas, graves y esdrújulas, que contribuyen a dar sentido a su texto. Primero las vamos a identificar y después las vamos a utilizar. ¿De acuerdo? A ver, vamos a empezar con lo siguiente. Pero como siempre pidiéndoles el debido orden y respeto por los turnos. ¿Ya? Vamos a empezar de atrás. A ver, vamos a empezar ahora de atrás para adelante. Vamos a empezar con... Ah, pero... Ay, ay, ay. Vamos a tener que hacer la lista primero, ¿ya? Sí, la lista voy a hacer porque ya estamos en otro curso. A ver, rapidito. ¿Ester está? ¿Ester? Sí, sí está. Yo le estoy viendo su cámara. Atentos, Esther, te llamé a la lista, Esthercita. Atentos, presente, ¿ya? Renato, sí está. ¿Y Adasa? Muy bien. Ayúdenme así, contestando rápido, ¿ya? Yuriana. No he visto a Yuriana. A ver, está entrando ahorita dos personas. ¿Quiénes están entrando? Fernando y Santiago. Ya. No está todavía Yuriana. Santiago acaba de entrar. Cami. Sí está, por ahí la vi a las gemelas. ¿Yeremy? Sí, aquí estoy. Ya, ya les puse. Jeremy también está. Muy bien. Josabat también. Zahir también. Sí, aquí estoy, Missy, presidente. ¿Está Macarena? A mí es una pregunta. A una pregunta. ¿Está Macarena? Bueno, una pregunta, te digo esto, mira. Ya. Para mí es como un trabalengu. Rená, perdón. Zahir, ¿qué dijimos? Ya el micrófono apagado, por favor, Zahir. Ya, obedece Zahir, ¿ah? Ya, Carlita, Carla. ¿Está Carlita? Sí, Miss. Ya. Rápido, pues, Carlita, yo te iba a poner falta. Yoshi. Yoshi. Ya, creo que Yoshi está bien. Ah, sí está Yoshi. Sí, sí, sí. Ya, ya no vi a Yoshi. Chicos, colaboren, pues, contestando, ¿ya? Danilo. Presente. Muy bien, Danilo, él sí colabora. Joao. Presente. Muy bien. Rosa. Camila Ramos. Rosa, piensa en Rosa. Camila Ramos. No ha entrado todavía. José. Ay, que me va a revojar. Presente. Muy bien. Eh, Marcelo. Presente, Miss. Presente, muy bien. Carmen. Presente. Muy bien, Camila recién está entrando. Ya le voy a poner a Camila porque acaba de entrar. Y Luciana, ¿entró Luciana? ¿Entró Luciana? Presente. Ay, ya. Yo soy Camila. Ya, Lucianita. Ya, Camila, ya te puse tu link entrando. Y justo te estaba llamando la lista. Ahora sí. A ver. Vamos a ir a... Sobre todo, Zahir, que no está obedeciendo, que apague su micrófono. ¿Ya? Un ratito, un ratito. Nadie me pregunta nada. Quiero acá, ubicarlo acá, Zahir. A ver, por favor. Todos en silencio. ¿Lo compras ahora de Zahmice? Vamos a trabajar ahora sí comunicación. ¿Ya? A ver. Empezamos. Ya habíamos visto el propósito. ¿Ya? Vamos a utilizar estos recursos que son las palabras agudas, graves y esdrújulas. A ver. Empezamos. ¿Qué son las palabras esdrújulas? Ahora voy a explicar. ¿Ya? Pero primero vamos a... Antes de explicarles vamos a hacer esta actividad. A ver. Le voy a pedir solamente a Luciana. A ver, Luciana. Solo Luciana. Nadie dice la respuesta. Ordename esta sílaba, Lucianita. ¿Qué palabra formará? A ver. Juega ahí con las sílabas. ¿Qué palabra puede formar con estas tres sílabas? ¿Cuál será la palabra, Luciana? Vecino. Muy bien, Luciana. Mira, Luciana. Hemos aprendido ya eso, ¿no? Separar en sílabas. De las tres sílabas, ¿cuál es la más fuerte? ¿La última, la penúltima o la antepenúltima? ¿Cuál es la más fuerte? No. Miguel. A ver, pronuncia la palabra, a ver, en sílabas. B, sí, no. B. ¿Cuál es la más fuerte? Mis, ¿yo puedo decirla? Vamos a hacer en orden, ya, Macarenita. Vamos a hacer uno por uno. Estoy empezando de atrás para adelante. Ya. A ver, Luciana, ¿sabes o cuál es la tona o no? La fuerte. No. Vecino. Es no. Vecino. Es no. A ver. ¿Qué digo B? B. Tú dices vecino. Hola vecino. ¿Así dices tú? Que digo sí, me confundo, mis. Mira, hay que, antes de decirlo, hay que hacer con tus palmaditas antes, ya, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cuál es la penúltima? Miren, ¿ah? Miren, esta palabra, la sílaba... ¿Eso solo se hace en la pantalla? ¿Perdón? Eso se hace en la pantalla, recién vine. Recién empezamos, Luciana. Ay, ya. Estamos ordenando esta sílaba. ¿Qué hace en la pantalla? ¿Ya? ¿La tenemos que copiar? No están, no, no lo tienen que copiar. No está en el libro. Solamente tienen que atender a la pantalla. Les explico. ¿Ya? No lo tienen que copiar. Si hubiera con fecha y con título, ahí ya sería. Exacto, ya. Ahora le va a tocar ordenar estas palabras, estas sílabas a la pantalla. ¿Es el clima o no? No, no se escribe. Si están atentos y calladitos. Solamente van a estar... No se escribe, Danilo. Solamente van a estar atentos y van a participar solamente el que llamo. Por ejemplo, le toca ahora a Carmen. Solamente le toca a Carmen. No, ahora estamos escuchando. Solamente a Carmen. Es otra cosa, es otra cosa. Ay, Renato, estás interrumpiendo a pesar que hablé contigo. A ver, Renato, de una vez ya no vuelves a interrumpir. A ver, Renato. Es que están utilizando el chat y les iba a avisar que dejen el chat. Por favor, usar el chat. Otra vez no me aparece acá el chat. No sé por qué, no me aparece. Me llaman creer un montón de veces. Ya no están utilizando el chat. Tan bien que han estado en la clase anterior, ahora empiezan con eso. Prohibido de usar el chat. No, no puedo entrar acá. No sé por qué no me sale la opción. Ya. Solamente va a utilizar, va a intervenir Carmen. Carmen, ordename las sílabas. Túnica. Muy bien, Carmencita. Túnica. Ahí es más fácil. ¿Cuál es la tónica, Carmen? ¿Cuál es la sílaba tónica? Tú. Muy bien. Ojo que sería, miren, es lo que quiero que vayan aprendiendo. Esta es la última sílaba, la penúltima, esta es la antepenúltima. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar por qué tenemos eso. Sí, lo voy a hacer. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, Carmen. Le toca ahora a Marcelo. A ver, Marcelo. ¿Qué palabra formarás con estas tres sílabas? A ver, Marcelo. Tortura. 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 Muy bien. ¿Cuál es la sílaba tónica? Tú. Muy bien. ¿Y esa qué sílaba es? ¿La última, la penúltima o la antepenúltima? ¿Qué sílaba? ¿La última, la penúltima o la antepenúltima? ¿Cuál es? La más fuerte. La penúltima. La penúltima. Muy bien. Vamos utilizando ahora estos términos, ¿ya? Última, penúltima o antepenúltima. A ver, le toca ahora a Camila. No, perdón, José. Josecito. ¿Qué palabra podrá formar con estas tres sílabas? Deriva. Muy bien, José. Ah, José. ¿Cuál es la sílaba tónica, la más fuerte? Mis. Derí. Mis de. Iri. Ya. ¿Cuál es la tónica? Mis eri. Di. Iri. Di. Muy bien. ¿Es la última, la penúltima o la antepenúltima? ¿Qué sílaba es? La penúltima. Muy bien, muy bien, Josécito. Ahora vámonos con... Camila. A ver, Camila, ¿qué palabra formas con estas tres sílabas? Hospital, mis. Muy bien, Camila. Rápido, ella, rápido. ¿Cuál es la tónica? ¿Cuál de las tres sílabas es la tónica? Tal, mis, la última. Tú dices hospital, ¿ya? No. Ya, bueno, acá está más fácil, ya. La última. Como lo dijo muy bien Camila, la última sílaba. Muy bien. Y por último, a ver, Joao, ordename estas palabritas. Estas sílabas, perdón. Goloso. Muy bien, goloso. ¿Cuál es la tónica? So. ¿Cuál? So. So, ¿tú dices goloso? A ver, utiliza las palmadas. ¿Cuál es la más fuerte? Go. ¿Tú dices goloso? Así dices tú, goloso. Miren, varias veces repetimos la palabra para ubicar dónde está la tónica. No se olviden de eso, que ya hemos hecho esto, ¿ah? Miren, la tónica es lo, porque nosotros decimos go-lo-so. Tengo dudas, vuelvo a repetir. Go-lo-so. ¿Dónde está la más fuerte? A ver, Joao, en la última, en la penúltima. ¿Cómo se llama esta sílaba? ¿Dónde está el lo? ¿Cómo se llama? Penúltima. Penúltima, muy bien. Listo. Miren, esta de acá ya hemos hecho separar palabras en sílabas. Ya hemos hecho ubicar la sílaba tónica. Ahora vamos a ver qué palabras son las agudas. Las palabras agudas son las que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. En este caso hay solamente una palabra aguda, que es hospital. Ahora, ¿por qué hospital es aguda? Porque tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Perdón, en la última sílaba. Esas son las agudas. Ahora, las graves son las que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima. Miren, ¿cuántas palabras hay graves? Te cuento que la mayor cantidad de palabras son las graves, ¿ya? ¿Cuáles son las graves? Las que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Por ejemplo, vecino, en la penúltima. Por ejemplo, tortura, penúltima sílaba. Por ejemplo, deriva, que es en la penúltima. Y por último, goloso, que es en la penúltima sílaba. ¿Ya? Esas son las graves. Palabras graves. Y las palabras esdrújulas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. En esta lista solamente tenemos una, que es túnica. Y hay una cosita acá con las esdrújulas. Todas las esdrújulas tienen tilde. Esa es una regla. ¿Ya? Después vamos a aprender cuándo llevan tilde las agudas, cuándo llevan tilde las graves. Pero las esdrújulas, todas las esdrújulas llevan tilde. ¿Dónde llevan tilde? En la antepenúltima sílaba. ¿De acuerdo? Listo, decir en la primera. No, vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Cómo se llaman todos? Porque se me olvidó para anotar lo de mi cuaderno. Ya, ahorita lo vamos a escribir también en el cuaderno. Renato, para recordarte, a ver. Las últimas sílabas son las agudas. Las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Ya? Ahora, las que tienen en la penúltima sílaba, la sílaba tónica, la más fuerte, se llaman graves. Las que tienen en la penúltima. Y por último, las que son, las que tienen la tónica en la antepenúltima, se llaman esdrújulas. ¿Ya? Miren la variación que puede causar la sílaba tónica cuando está en diferentes sílabas. Mira este ejemplo, mira estos ejemplos. Piso. Pero si le pongo una tilde en la O, es otra palabra, ¿no? ¿Cierto? Piso. Piso es una cosa. Y piso es un verbo, ¿no es cierto? En este caso, piso, el pasado. ¿Cómo la tilde les cambia el significado a algunas palabras? Por ejemplo, sábana. Lo que utilizamos en la cama, sábana. Lleva tilde, esta es una palabra esdrújula, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima. Pero también hay una palabra, sabana, que no tiene tilde. Este es un ecosistema, ¿no? ¿La habrán escuchado? No sé si ya habrán hecho esa clase. Sí, yo sí conozco. Muy bien. ¿Ya? Acá no lleva tilde, pero ¿cómo cambia, no? Cambia la palabra. Es otra palabra. Igual acá. Público. Mira, la misma palabra con diferentes, la posición de la tónica en diferentes lugares, cambia la palabra. Público. Es una cosa. Ahora, público, un verbo. Y acá en pasado, público. ¿Cómo la tilde cambia el sentido de la palabra? ¿De acuerdo? Depende de dónde está la tónica. ¿Ya? Miren, hoy día, como un repaso, es esto lo que vamos a ver. Que me estaba preguntando Renato. Según la ubicación de la sílaba tónica, las palabras se clasifican en agudas. ¿Cuándo? Cuando tiene la sílaba tónica en el último lugar. Este es el último lugar. Ejemplo. Ilusión. Amor. Pared. A ver, ¿quién busca una palabrita y me dice una aguda que tenga la tónica en la última? A ver, vamos a pensar en palabras. Levanten la mano a ver quién me quiere decir qué palabra tiene la tónica en la última. A ver, lo voy a ver a todos. ¿Mis? En una palabra. ¿Cuál podrá ser? ¿Mis? 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 ¿Cómo escuchar a Macarena? ¿Mis? ¿Puedo decirte? Ya, después de Macarena. A ver, Macarena. ¿Mis? Y yo también. ¿Mis? Y corazón tiene la sílaba tónica en la última sílaba. Muy bien. Ahora, solamente Camila va a contestar. Después Yoshi. Yo voy a decir quiénes, ¿ya? Primero Camila. Multiplicación. Muy bien, multiplicación. A ver, Yoshi. ¿Puedo hacer matemática? Yoshi. Comunicación. También comunicación. Muy bien. ¿Yudiana? Educación. Uy, todas con Sion. A ver, ¿quién me dice otra que no sea Sion? Esthercita, ¿otra palabra aguda? ¡Cajón! Muy bien, cajón. Todos me han buscado que terminen la O con la tilde en la O. Educación, multiplicación, cajón. A ver, ¿quién me dice otra que no sea la que termine en O? ¿Mis? ¿Puedo volver a compartir eso que... Sí, creo que las únicas que tienen la sílaba... No, te cuento, Marcelito, que hay palabras agudas que no llevan tilde, pero tienen la mayor fuerza de voz en la última sí. No te entendí. A ver, ¿yadaza? A ver, solamente yadaza. Café y beber. Muy bien, café. Aguda. Beber. Muy bien. ¡Cajón! Yo sé. A ver, Luciana. ¿Luciana? Matemática. Matemática. Uy, Luciana, pero matemática no es aguda, es una esdrújula. En la última sílaba. En la última sílaba. Mira, no piden mal. A ver, Carmencita. ¿Quién me hace mis cunamés? Ya, un ratito Carmen y de ahí... Primero, a ver, primero Carmen. ¿Me quiere decir...? Borrador y ardor. Borrador y ardor. Borrador y ardor. Borrador. A ver, yo, yo, Shabbat. ¡Mani! ¡Mani! Camila, muy bien. Camila. Camila, a ver. Verbal. Verbal. Muy bien. Hay muchos... Vermis. La mayor fuerza de voz en la última. Si nos preguntas a nosotros, a ver, tú, una palabra que también termine en última. Reloj. Mandí. Yo ya tengo una. Yo ya tengo una. Yo también tengo una. A ver, primero yo, Shabbat y de ahí, Macarena. A ver, primero yo, Shabbat. Perú. Excelente, Perú. Macarena. Comedor, mis. Muy bien. Ya. Chicos, seguimos, seguimos compartiendo. A ver, vamos ahora con las... Con la que nos tocan las esdrújulas. Perdón, las graves. Primero las graves. Mis amistad. Excelente. Amistad también es aguda. Miren, las graves ahora tienen la tónica en el penúltimo lugar. Ya no en la última, penúltimo. Este es el penúltimo. Como cariño, la penúltima. Como mármol, que no es la última, ahora es la penúltima. Como puerta, que es la penúltima, ¿ya? A ver, vamos a pensar ahora en graves, que tengan en la penúltima. Vamos a dejar de compartir un ratito. Piensa en palabritas que tengan en la penúltima, ¿sí? Sí, yo sé con la penúltima. Ya. Primero, Camila, a ver que levantó la mano de ahí, Carmen. A ver, primero, Camila. Ventana. Muy bien, ventana, ventana. A ver, Carmen. Polinesios. Ya, polinesios. Penúltima sílaba, está bien. ¿Otro? Mira, mira a tu alrededor, la mayoría de palabras que tienes a tu costado son, a ver, Macarena. A ver, Macarena, ¿cuál es? ¿Una grave? Estable. Muy bien, estable, penúltimo. A ver, Yuriana. Sí, yo tengo una. Mis, regla. Regla, excelente. Solamente levanten la mano. A ver, Camila, que levantó la mano. Solo levanten la mano. Mis, yo tengo una grave. Sí, ya, muy bien. A ver, Josabat, que ahora sí levantó la mano. Levanten la mano. Y automóvil, azúcar y automóvil. Azúcar, penúltima sílaba. Mis, yo sé. Mis, yo sé. Ya, José, a ver ahora. Inconsciente. Inconsciente. Muy bien. Luciana. A ver, Luciana. Camarón. Camarón es aguda, camarita. Lucianita. Camarón. La última, eso es aguda. ¿Ya? A ver, vamos a Yoshi. A ver, Yoshi. Gaciosa. 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 Ya, penúltima, ya. A ver, terminamos con Camila. A ver, Camila, la última. Casa. Casa. Muy bien, Camila. Ahora continuamos con las esdrújulas. Mira las esdrújulas, acá es un poquito más, este, no tan fácil de encontrar, pero no difícil, ¿ah? Cuando tienen las sílabas en la antepenúltimo lugar. Antepenúltimo. Mi, sí, yo ya tengo una palabra. Ya, un ratito. Por ejemplo. Mi, sí, también. Talos. Última, penúltima, antepenúltima. Ojo, ¿ah? Ángeles. Última, penúltima. En la antepenúltima está la tónica. ¿Ya? Bueno. Última, penúltima y antepenúltima. A ver, vamos a escuchar tres o cuatro y ahí avanzamos. A ver, levantando una mano. No, mamita, no me ha dicho algo, por favor. Disculpe, garbancito, voy a ir un poquito al baño. Ya, espirí. Apaga tu audio. Está sonando, ya. Solamente, a ver, voy a hacer en el orden que están acá según mi pantalla. Vamos con Yoshi primero. Yoshi. Junio. Uy, junio es grave, Yoshi. No, junio. Un poquito más larga. Ah, ya. Más larga son las... Tienen que tener por lo menos tres sílabas. A ver, Camila. ¿Cuál sería, Camila? Brújula. Brújula. Muy bien. No se olviden que las esbrújulas tienen tílde. A ver, Yozabat. Música. Excelente. Música. Sábado. Ya. Ya, nada más, nada más. A ver, Yuliana. Este, Ángelo. Ajá, excelente, Ángelo. Es el nombre de mi hermano. Excelente. Macarena. A ver, Macarena. ¿Cuál? ¿Encontraste la palabra? Plátano, Miss. Muy bien. Plátano. Antepenúltima sílaba, ¿ya? Antepenúltima. Muy bien. Chicos, avanzamos. Ya no nos podemos detener acá porque tenemos que avanzar. Ahora sí vas a abrir tu libro, ¿ya? En la página 106. Miss, ya estoy en esa página. Todos con el libro. ¿Ya? Miss, ya lo encontré hace rato. Acá arribita. Mira lo que dice acá arribita. Miss, ya estoy en esa página. Ya, ciento, ¿qué era? 106. Ya, miren ahora. Escuchen ahorita, todavía nadie intervenga. Vamos a escuchar primero. Miren, dice. Lee el siguiente mensaje y complete las casillas con las sílabas de las palabras destacadas. Observa el ejemplo. Queridos amigos, nuestra reunión de protectores del río Amazonas se realizará en la Casa del Árbol. La razón es que las brújulas se encuentran allí. Partiremos a nuestra misión desde ese lugar. Gracias, Pablo. ¿Quién hizo esta nota? Pablo. A ver. Solamente las palabras destacadas. Mira, tienen que hacer como esto de acá, razón, que está el ejemplo, ¿ya? Razón. Aguda, porque la última sílaba son las agudas. ¿Ya? Ojo, vamos a empezar con, a ver, no me acuerdo si hice palabra por palabra. Creo que sí. A ver, casa. Solamente me va a contestar, a ver, ¿dónde nos quedamos? Vamos a empezarlo desde arriba, ya, porque ya me olvidé dónde estábamos. Esthercita. La palabra casa, ¿dónde va? ¿Aguda, grave o es brújula? Casa. ¿Dónde tienen la mayor fuerza de voz? A ver. ¿Dónde la pongo, la palabra casa? ¿Qué es dicho? ¿Te ha hecho ti? En mí, yo ya sé. No, en mí. Esthercita, Esthercita. Solamente Esther. Ya, a ver. A, dos. Dos. Muy bien. ¿Ya? Como es en la penúltima, la tengo que colocar acá. Casa. Muy bien, Esther. A ver, este, yadaza. ¿Dónde coloco árbol? Aguda, la última sílaba, la penúltima o la antepenúltima. ¿Dónde pongo árbol? A ver, yadaza. ¿Está, yadaza o salió? Allá. A ver, yadacita. ¿Dónde va? ¿Dónde va árbol? En la penúltima. Muy bien. En la penúltima. Como es en la penúltima, es acá, ¿no? ¿Es cierto? Árbol, en la penúltima. Listo. A ver, brújulas ahora. Yuriana, ¿dónde va brújulas? Mis, en la esdrújula. Muy bien. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? ¿En dónde? En la brú. Ajá. En la primera palabra. No, 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 no. Olvidamos de decir eso primera, no. Vamos ahora de último, de atrás para adelante. Última, penúltima, en la antepenúltima. ¿Ya? Ya. Vamos a recordarnos de esta forma, si no, no nos vamos a confundir. Última, penúltima, antepenúltima. Antepenúltima. Ya, la última. A ver, lugar. ¿Dónde va? Santiago, ¿dónde va el lugar? ¿Dónde lo coloco el lugar? Última, penúltima o antepenúltima. Aguda, grave o esdrújula. A ver, Santiago. Mis. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz lugar? ¿Cuál es la tónica del lugar? Garro. Garro, muy bien. Ahora, ¿dónde es? Como es la última sílaba, va acá. ¿Ya? Lugar. ¿Por qué lo he puesto acá? Porque tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. A ver, vamos a completar acá para que ya lo tengas y lo puedas estar viendo y te puedas recordar cuándo son agudas, ¿ya? Dice, ¿cómo reconoceremos las palabras agudas completas? ¿Cómo las reconocemos? Las agudas las reconocemos porque tienen la sílaba tónica en el último lugar. Completa esto en tu esquema. Ahí en tu libro. Pero falta nada. No, mis, mis, mis. No falta nada salir porque sobra un espacio. Sí, es que ya no hay. Porque solamente hay cuatro o cinco palabras. No falta nada ahí. Son solamente cinco palabras, ¿ya? Completen agudas. Tienen la sílaba tónica en el último lugar. A ver, ¿están trabajando? No te olvides que en el último lugar son las tónicas. A ver, muy bien. ¿Ya escribiste, Yodasa? Tienen la sílaba tónica en el último lugar. Estamos en la ciento seis. ¿Ya? ¿Ya, mis? Muy bien. Anda copiando, pero anda recordándote también. Que las agudas tienen la tónica en el último lugar. No te olvides. En el último lugar. La última sílaba. ¿Ya? Joao, ¿estás trabajando? A ver, Joao, no te veo trabajando. ¿Ya completaste esta parte, Joao? Ahí está, sí, mis. Ah, muy bien. Ya, avanzamos entonces las graves. Sí. Yo lo hice igualito, pero no me sobró ningún espacito. Muy bien. A ver, ¿en las graves tienen la sílaba tónica dónde? ¿En las graves? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Dónde tienen la sílaba tónica? El penúltimo, penúltimo. Muy bien, Josabat. Ay, me había faltado el ejemplo. Acá, ejemplo, camión. Ahora sí las graves. Tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar. Muy bien, Josabat. Tienen la sílaba tónica en el penúltimo. Penúltimo lugar. ¿Ya? A ver, un ejemplo. Yo les voy a poner por esta vez, ¿ya? Después ya ustedes me van a ayudar con las palabras. Por ejemplo, Amazonas. Penúltimo. A ver, a-ma-so. So es la sílaba, la p, que está en el penúltimo lugar. Por eso es grave. ¿Ya? Muy bien. Vamos trabajando. ¿Cuándo? Ya. Yurianita, ¿ya acabaste? Yuriana, ¿por qué estás tan desagregada, hija? ¿Te va a hacer daño? No, no está desagregada, ya. Ya, hay que abrigarnos porque después no vamos a respirar. Hay que cuidarnos, ¿ya? Listo. A ver, y por último, la cedrújula ya está escrita, ya. Tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. Y el ejemplo les voy a poner práctico. A ver, vamos a ver si es cierto. Última sílaba. Penúltima. Y este es antepenúltima. Práctico. Es la antepenúltima sílaba. O está en el antepenúltimo lugar, como dice acá. ¿Ya? Listo. Contamos de atrás para adelante. Última, penúltima, antepenúltima. Como brújulas también. Que también es esdrújula. Mira, la misma palabra esdrújula, es esdrújula. Porque mira, esta es la última. Penúltima, la antepenúltima. La palabra esdrújula es esdrújula. A ver, ¿terminaron? Para avanzar con la uno. Sí. Terminé yo. Muy bien. Y faltan tres y ya terminé hace un rato. Sí. Felizmente que tenemos otra hora, ¿ves? Si no, no hubiéramos podido terminar. No se preocupen por el tiempo porque tenemos otra hora. Ya. A ver, rapidito. Miren, en la... A ver, una. Ves, también ya terminé. Todavía tres minutos. Y yo ponle la otra, ya terminé. Ya, vamos a avanzar. Mira lo que dice acá. Número uno. Ay, no. Me ha salteado una, creo. Ah, no. Es que esta es la dos. Esta es la dos. Está bien. Recorta de la página R1 los animales que faltan y pégalos aquí. Ahora, ¿qué animales vas a encontrar? Están en la R1, ¿ya? Ahí por ahí, ya lo vi, ya lo recorté por acá, lo he puesto. ¿Qué animal es este? ¿Quién lo reconoce? Mis, parece un jabalí. Es un jabalí. Jabalí. ¿Qué animal es? Es de semáguila. Ah, guila. Y por último, hay tres animalitos. Torro, 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 torro. Tú lo vas a colocar donde desees, en la imagen. Acá lo vas a pegar donde tú creas que, bueno, por ahí tiene que estar un árbol, ¿no? Para que esté por ahí. Fíjense dónde lo van a colocar, ¿ya? Se pueden guiar por ahí por los dibujitos que tienen por acá. Ahora, vamos a hablar de los tres. ¿Cuál de los tres animales su nombre es una palabra aguda? Porque tienen la última sílaba. ¿Cuál será? A ver, es que quiera contestar, Macalibre. Yo sé mis. ¿Cuál es Dios Abad? Jabalí. Excelente. ¿Por qué? Porque tiene la tónica. Porque tiene la tónica en la última. Última, no se olviden, en la última sílaba. O en el último lugar. Acuérdate del último lugar, mejor para que te acuerdes, ¿ya? Último, último lugar. Ya. Mira, ¿cuál de las otras dos es grave? Mis, yo. A ver, Camila, ¿cuál es? Zorro. Zorro. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué zorro? Porque tiene la tónica, ¿dónde? A ver, Camilita. En la penúltima. Muy bien, respuesta correcta. Eso es lo que tenían que contestar. Mis, hay una película que se llama El zorro. Ajá, sí. Ya, y la última. Nos faltaba Águila. ¿Por qué Águila es esdrújula? A ver, ¿qué me dice? No sé, mis. A ver, yo, Sabat. ¿Por qué Águila es esdrújula? Porque tiene la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. Muy bien, respuesta ganadora. Última, penúltima, antepenúltimo. Muy bien, yo, Sabat, te felicito. Me han sabido contestar. Ya, acá nos vamos a quedar y en la siguiente hora continuamos con el libro, ¿ya? Después vamos a hacer cuadernos y nos queda tiempo vamos a hacer en el cuaderno también. ¿De acuerdo? Ya.